La presencia de miles de migrantes haitianos en Tijuana y Mexicali ha desbordado la capacidad de los albergues y ha orillado a muchos a rentar casas, cuartos o a ingeniárselas para pasar cada noche mientras esperan su turno para cruzar la frontera. En Tijuana ya es común ver a decenas de haitianos en pequeñas vecindades. Se han organizado para pagar altos costos de hospedaje, mientras las autoridades estadounidenses les dan respuesta a sus solicitudes de asilo. Yo tengo 24 días aquí, estoy pagando hotel todos los días. Si tú estás contando 20 días o 22 días a 10 dólares, cuánto dinero no estás gastando aquí, aparte de comida estás comprando. Estamos ubicados en la calle Negrete del centro de la ciudad de Tijuana. En pequeños cuartos como estos nos indican que viven aproximadamente 15 personas. Al fondo de esta pequeña casa las condiciones de higiene son precarias. Nos indican que a la semana llegan a pagar hasta 300 dólares. Los que no pueden pagar esta cantidad tienen otras opciones. Establecimientos como el Hotel del Migrante en Mexicali han adaptado espacios de hasta 2 por 2 metros en su azotea. Actualmente, 130 personas pasan la noche en este tejado, donde se han instalado 35 casas de campaña proporcionadas por la asociación Ángeles Sin Frontera. Tenemos que marcarlos para saber exactamente también, porque van llegando, a veces nos tienen de a 2 o a veces hasta de a 3. Ante la saturación del hotel, los dueños optaron por brindar este apoyo, ya que a muchos migrantes se les acabó el dinero y buscan evitar que la necesidad los obliga a cometer delitos.